Hola, muchas gracias. Voy a ser rapidísimo porque tarde estuve tomando notas de los tres paneles y la verdad que iba a ser una conclusión, no sabía mucho que yo hablar y la verdad que todavía no sé mucho que yo hablar. Pero es cierto que es importante luchar por sacar al Estado de nuestros bolsillos y de nuestras casas, pero hay algo que se está ocupando de los paneles y que creo que es importante destacar y que se no hagan menos. Y es la destrucción sistematizada del federalismo que ha hecho este gobierno. Este gobierno ha centralizado la recaudación, ha centralizado el planeamiento y ha centralizado el gasto. Teniendo esas cosas ridículas que para tomar un bache de la Santa se planea desde Vialidad Nacional en la Ciudad de Buenos Aires a 1500 metros de distancia y hace que el gobierno no se con el fascismo al poner un cartelito de y aquí la nación crece con la carita de Cristina. Y el saludo de los liberales no tenemos que dejar de lado. Ya lo explicaba bien Milton Friedman, que si bien hay un montón de cosas en las que no coincido, sobre todo en temas monetarios, era un fantástico comunicador y decía hay cuatro formas de gastar dinero. Uno puede gastar dinero para sí mismo, que es el típico caso de uno que me compro una camisa, me compro un auto, me compro una casa. Entonces, cuido dos cosas, voy a gastar lo menos posible y voy a tratar de tener mucho cuidado la calidad del contexto, voy a tratar de tener lo mejor posible. Está la opción dos, que es cuando gasto para mí, pero a la de otro, la típica vamos a comer, paga el jefe, nos lleva tarjeta de crédito y entonces todos nos pedimos el fútbol a la gallega porque no medimos para nada, no cuidamos el gasto. Sí cuidamos el fútbol a la gallega, vino, champán y postres, frutilla, cogera para todos, el lado de lo que sea. Está la tercera forma de gastar dinero, que es cuando uno gasta plata propia para la intención, el regalo, el regalo que está haciendo. Y ahí hay una dualidad, uno siempre va a tener un presupuesto contado, va a cuidar, cuando el gasto es de uno, va a cuidar lo que gasta. Pero depende quién sea que va a recibir el regalo, va a ver si, ¿qué le regalamos? A mi mujer yo le voy a regalar algo de muy buena calidad porque si no, dormís en el sillón. Pero el primo, segundo, del hermano, de no sé quién, no importa, le compro una chinada. Y está la cuarta forma y más terrible de gastar dinero, que es cuando uno gasta plata, que no es de uno, y el que va a recibir los beneficios de ese gasto no es uno. Esa es la forma en que gasta dinero el Estado, el gobierno. Y será algo muy básico. Cuanto más cerca está uno del origen del dinero, más cuida el presupuesto. Cuanto más cerca está uno del destino del dinero, más cuida la calidad que nosotros tenemos. Entonces sería algo muy básico, ahí está el recuperar el federalismo. Que el municipio recaude, que el municipio gaste. Porque no es lo mismo si yo tengo que ir a tocar una puerta a 1.500 kilómetros de distancia. Señor jefe de realidad nacional, usted dijo que me tapó el bache y que el bache sigue ahí. Que si yo voy a poder tocarlo, que me atreporto a distancia, y nos mando a tus patas. Pero si yo voy a encargarle y gastar 2.000 pesos en bachetas, y el bache está de nuevo ahí. Es básico. Los liberales tenemos que preocuparnos por sacar el Estado de nuestros bolsillos, sacar el Estado de nuestras casas en nuestros municipios. Porque los municipios van a competir. Y cuando los municipios competan entre sí, nos van a permitir votar de la mejor manera posible. De votar con los pies. Si Vicente López baja los impuestos, me mudo a Vicente López. Si la capital federal pone un policía en cada esquina, me quede un capital federal. Votemos con los pies. Unámonos en esta pequeña lucha por recuperar el federalismo. Gracias.